Buenas días, desde Cebu Ay, que luz entra En la habitación Es magnífico esto Me he levantado sobre las 6 de la mañana Sin despertador ni nada Y he visto ahí los colores del cielo Que ya estaba, bueno ya había amanecido Y me he hecho nada Un poco el pelo como me lo lavé ayer Sé que no me va a durar nada Pero me apetece, no sé Todavía no sabemos cuándo vamos a coger el bus Dirección Mualbo-Al Pero yo creo que hay cada hora Entonces no tendremos problemas, espero Empezamos aquí el día en Cebu Ay, que vistas Hello I would like to order two cappuccinos, please No, that's everything Thank you Bye Hello Hello Good morning Is it your cup? Yes Yeah, yeah Sure Yeah, thank you Thank you Thank you Thank you Yeah, you too Vamos a salir a desayunar algo Tenemos un centro comercial aquí Ahí está Ahí está Con el solecito que entra Ay, me encanta la luz Estar aquí arriba Y creo que vamos a intentar coger el bus Sobre las doce o algo así Y creo que puede estar bien Ay, me encanta la luz Gracias por ver el video. 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 Gracias. No nada pasará. Esto sería todo básicamente y ahí tenemos una ventana, la cama es súper dura. Aquí tenemos una puerta que pensábamos que... ¿Y esto qué es? Pues hay un mini balcón y este de aquí es el baño. Mirad qué puerta más curiosa. Y así es. Y ya está muy rápido porque ya es de noche. Preguntar por tema excursiones para lo de las... Hay unas cascadas muy bonitas al parecer por aquí y bueno, vamos a preguntar. Buenos días, vaya noche. Sí, hemos pasado la peor. Se ha oído de todo. Las motos están directamente aquí, como que han estado toda la noche... Ay, qué... Vamos a dejar ahora un café. Vamos a dejar ahora un café. Que creo que aquí abajo hay un hostal que tiene café y si no un poquito más adelante también. O incluso igual nos asomamos un poco a la playa. Y a las ocho y media de la mañana vienen a buscarnos para una excursión. Que vamos a unas cascadas, las Kawasan Falls. Que son como súper famosas y haces canoing. En plan vas yendo por diferentes sitios, saltando y... Y bueno, es una actividad para todo el día. El día está súper nublado pero no pasa nada. Vamos a hacer eso porque mañana también dan el mismo tiempo. Y después del café tenemos desayuno aquí a partir de las siete. Entonces, bueno, son las seis y algo de momento. Ay, pero qué noche, qué noche... Y ahora sí, bikini puesto. Nos vamos a la excursión. Llevaré el móvil para grabar así algunas cositas. Si puedo, pero bueno, vamos a disfrutar de las cascadas de Barranquismo. Que es lo que vamos a hacer hoy. Me da un poquito de cosa el tema de los saltos. Porque lo que he leído es que hay un salto de 12 metros. Que probablemente no haga. Y creo que hay un tobogán en vez de para evitar ese salto. Pero bueno, vamos entonces a pasar el día. Sigue nubladito. Pero bueno, no pasa nada. Llevaré el agua. No pasa nada. 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 Lo que me gustan si eso. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Contratamos esta excursión de barranquismo que bueno consistía al final en ir por diferentes barrancos, ir descendiendo hasta llegar a las cascadas, a las Kawasan Falls y bueno lo primero que hicimos fue tirarnos por la tirolina que bueno tenías la opción de ir andando unos 30 minutos creo que era o si no evitar ese camino de 30 minutos y lanzarte por esta tirolina y bueno es lo que escogimos y fue increíble cortita pero súper bonita ese momento me daba bastante cosa pero lo disfruté muchísimo y luego ya pues fuimos descendiendo como he dicho por diferentes barrancos hasta llegar a las magníficas Kawasan Falls la verdad es que son muy bonitas no es una excursión que la considere que hay que hacerla pero está muy bien si tienes un día y te apetece hacer algo diferente algo más activo en grupo creo que es una muy buena opción pero no lo vería como un imprescindible una vez estando en Filipinas así que bueno así es como fue nuestro día y acabamos comiendo comida local que tampoco es la mejor pero con hambre se come bastante bien y luego ya comimos un bowl porque la comida tampoco fue suficiente y por último nos dimos un masaje de pies como para rematar el día son las 8 de la tarde ha sido un día guay pero estamos súper cansados del tema del barranquismo muy bonito pero sí que cansa hemos tomado un smoothie bowl aquí y nos hemos dado un masaje de pie 30 minutos por 4 euros hay maravilloso después de un día de actividades y bueno ahora ya son las 8 de la tarde porque hemos estado trabajando aquí y ahora sí que vamos a cenar y poco más para hoy mañana queremos madrugar y a ver si conseguimos meternos aquí en moalboal justo en la costa que nos gustaría ir a ver un banco de sardinas y no sé si habrá suerte y habrá alguna tortuga pero me encantaría ver lo de las sardinas que al parecer aquí se puede ver en plan bancos de sardinas que tiene que ser espectacular debajo del agua el tiempo no nos acompaña mucho entonces no sé cómo estará el mar si estará revuelto o no pero lo intentaremos ahora lo primero vamos a cenar que ya al final se hace súper tarde las 8 ya y mañana un día nuevo buenos días estoy cansada son las 6 de la mañana no sé si escucháis los gallos soy en grillo soy en gallos perros en tráfico pero bueno esta noche ha sido la verdad es que mucho mejor no sé si por el cansancio de ayer o que tengo agujetas en los gemelos me acabo de poner el bañador directamente y un pareo porque nos vamos al mar esperemos poder ver algo debajo entonces bueno vamos a ver tal cual así llevamos un móvil con una funda de agua y ya está nada más y para meter la tarjeta de la habitación y vamos a ver qué tal nos vamos a ver no 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 hay poca opción por aquí así que bastante bien y bueno vamos a trabajar ahora un rato bueno unas horas hasta que ya sea la noche de hasta que la hora de dormir y os veo mañana a las 4 de la mañana a ver lo que nos espera no tenemos ni idea ah i y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Simplemente y así ellos abren la boca y lo cogen todo, no le puedes tocar, tienes que mantener 4 metros de distancia, no puedes llevar crema ni nada y la experiencia es increíble. Es enorme, es preciosísimo, muy muy bonito y nada es al lado y lo ves ahí directamente como está respirando con las branquias ahí, es precioso. Tiene los puntitos blancos, una maravilla. Y ahora vamos a nuestro siguiente destino, el problema es que el barco que íbamos a coger de aquí que tarda 20 minutos no sale hoy. Entonces vamos a tener que coger un autobús de 5 horas que tenemos que ponernos en la carretera ahí y cuando pase el bus hacerle una seña que pare, montarnos 5 horas hasta Cebu. Luego tenemos que coger que nos lleve un grab al ferry y luego el ferry otras 2 horas y luego probablemente otro grab. Será un día largo, pero como hemos empezado pronto, el día son las 8 de la mañana ahora y ya estamos listos para salir. Y bueno, aunque sea tenemos una opción para ir a nuestro siguiente destino porque si no el ferry no va, al parecer no está muy bien el mar. Así que bueno, nos vemos en el próximo destino. ¡Gracias!